Bueno, aquí nos encontramos en Tacarigua, Tacarigua se llama esta zona, hoy 29 de abril del 2012, estamos en la casa de la familia, Moro, ¿cuál es su nombre? ¿Y el tuyo? Habla duro, Miguel Ángel, bueno, tú puedes hacer las preguntas, aquí tenemos a la amiga, a la señora Leidy, amiguísima de Miguel Ángel y mi amiga aquí, la señora Carmen, bueno, Miguel Ángel, ¿cómo te ha sentido? Bien, ¿qué te hace farta? Y dígame usted, señora, ¿necesita como una bichita de esta vez? Ajá, vamos a ver, ¿me puedes contar la historia que pasó más o menos que te falta una pierna, ¿verdad? La historia que te pasó. Ok, échanos y cuento un poco corto. ¿Cómo sentí? Ajá, cuenta. Dígame. Tenía el tumor en la pierna, me golpeé jugando fútbol y después empezaron los dolores, te llevaron al médico y fue el que vieron él. Te llevaron al médico y, ah, ok, ¿y desde qué edad lo tiene pierna? ¿Desde qué edad? De dos. Desde los doce años. Ah, ok, ¿y qué haces tú? Tú vives sentado ahí, ¿no, verdad? No. Ah, no puedes, dígalo. Puedes montar, yo quiero ver cómo te montas tú en tu silla, cómo te mueves tú, ok. Ok, o sea, yo quiero ver la habilidad. No se mueve, es como se mueve él, pues. Ah, ok, está recién operado. Ah, ok, está recién operado. Ah, ok, ¿y cuál es tu bicicleta? ¿Me la puedes mostrar? No, pero vamos a verla. Vamos a ver. Ah, esa es tu, ¿cuál? Esta es tu bicicleta. Claro que este regalo se lo viste yo. Ah, ese regalo se lo dio aquella. Ajá. Y ahí, ¿con eso vas para el colegio, para el liceo? Sí. Ah, ¿qué año estudias? Primer año. ¿Primer año? Ah, ok. ¿Y ha sido difícil para ti? No, para papá. ¿No? No. Ya estás súper acostumbrado a... Ok. ¿Qué te gustaría pedir? ¿Te gustaría otra silla de ruedas? Sí, porque esa era para cuando estabas pequeño, ¿verdad? ¿Ah? La premierita ya. Sí. ¿Y qué otra cosa? Sí, ¿qué quieres? ¿Qué te hace falta? ¿Alguna necesidad? Claro, habla sin pena. A ver. ¿Qué necesitas bolitas para ti para jugar o algo? ¿Qué te gustaría? Un balón. ¿Un balón? ¿Un balón de qué? De fútbol. Ah, y juega fútbol. ¿Y eres bueno? Ah, ¿sí eres bueno? Ah, eso, chocas a cinco. Ah, está bien. Ah, ok. Vamos pues entonces para hablar con tu mamá. A ver. ¿Y también andan en las muletas? En las muletas. Ah, ok. O tampoco se puede molestar. Son las trajeciones de todos los días también. Hombre, se juega más que todos esos muchachos en la escuela los dorados. Sí. Y como dice Alfredo, ya debe tener, ¿cómo se llama? Ya debe tener, negro ya dice que ya debe tener esa jeva por ahí. No sé, que es una novia. ¿Y el niño le da una novia? ¿También? Ajá, bueno, cuénteme, ¿qué necesitaría, o sea, para él? Usted como mamá, ¿qué? Para los medicamentos, que es lo importante, los viáticos, que yo tengo que viajar como dos o tres veces a la semana. ¿Para dónde viaja? Para Valencia. A llevarlo a él al médico, a su consulta. ¿En qué parte tiene que ir? En el hospital Carabobo. ¿Y cómo está ahí la situación? ¿Tiene que hacer mucha cola o...? Sí, tiene como tiempo, porque hace cola, hace un día en la fila, hace su cola. ¿Sí? Como cualquier otro paciente. ¿Cada cuánto tiene que estar viajando? Cada mes, ahorita está viendo de tres, fuimos el viernes, vamos el miércoles nuevamente. Van el miércoles nuevamente. ¿Y los medicamentos los tiene que comprar ustedes? Sí. ¿Y no se los dan allá en el hospital? No, porque allá le dan lo que es quimioterapia. La quimioterapia. La quimioterapia. Pero como ahorita él no está recibiendo quimioterapia. Ah, ok. Ahorita son puros medicamentos de farmacia. Ah, ¿y qué medicamentos son? Él toma la Neurontin, la Intafel. Hable duro. Tomando el Zulán ahorita, la Neurontin. ¿Usted cómo es el? ¿No lo comenta este? El profenil. Profenil. Ah, ok. ¿Y usted nunca ha necesitado ayuda, no ha solicitado ayuda a la alcaldía? Ay. No, es un estrés, ¿anía? Ya ha ido para allá. Miren, me piden papeles, llevo papeles. Yo creo que los deben tener las gavetas fundas, puro papel. Sí, no es cierto. Me pidieron para este lado. Y en la alcaldía de aquí, me pidieron de ahí. ¿Y en este lado? No, no. No, no. ¿Para qué vamos a ver? Claro, es triste y lamentable porque aquí podemos ver, ¿verdad? Que es un muchacho que vale la pena ayudar. Un muchacho que a pesar de su discapacidad, este es ejemplo para otros niños que tienen discapacidad. O que son niños de papá y mamá que lo tienen todo y que no hacen nada, ¿verdad? Entonces en Miguel Ángel tenemos un ejemplo grande para nuestros niños. No, de verdad que vale la pena resaltar esta ocasión. Ok. Y este, con respecto a lo que es básicamente la parte del medicamento, ¿cómo lo traslada usted a Carabobo? No, de pasajeros, a veces que consigo la ambulancia, a veces no puede, es lo que hay que decir, que no pierda la consulta. Sí. ¿Cada cuánto tiene consulta, me dijo? Mensualmente. ¿Mensualmente tiene que estar yendo? Sí, ahorita está yendo más con la operación. No, mañana va. No, el miércoles. El miércoles. Ah, ok. Bueno. Este, esperemos que para el día del niño el balón le llegue. Y si es antes mejor, ¿verdad? O antes mejor. Yo trabado con esta afirmadora que tengo allá para verlo cómo juega. Para verlo cómo, exacto. Para ver cómo juega. Y bueno, mi niño, de verdad que tu ejemplo de salir adelante y de no quejarse tranqui en el aparato, ¿ok? O sea, puede ayudar a muchos niños, tal como este niñito que te dije yo de Flamingo que no tiene una pierna y que, bueno, no decimos la palabra que es, pero es un chamo también, fuera de gorda. Ok. Ok.